Yo vine desde Argentina, siempre vivo todos los años y me da mucha salud, me da mucha... o sea, cuando yo pido las cosas y me hace cumplir pero siempre no fallo todos los años, siempre vengo hoy llegué sin, acaba de llegar de Argentina yo le pido que me da mucho laburo, que no me falte laburo para todo el año igual para venir, la salud, y eso siempre lo pido yo y eso siempre lo pido yo